Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un nuevo video más de nuestro canal. Bueno, bueno pues, esta vez voy a hacer un video sola y quiero aclarar algunas cosas, algunas dudas que muchas personas tienen. Bien, las principales son, ustedes ya han visto los videos de que han habido muchas críticas para Maynor, ¿por qué? Porque según ustedes, para él yo soy una sirvienta, que Maynor me manipula, me prohíbe cosas y que me trata mal. Bueno, pero, esta vez les voy a aclarar algo, puede que ustedes miren a Maynor, ay, él es un machista, porque le dice a Fabi que le haga esto, que le haga lo otro, que no se ponga esto, que no se ponga lo otro. Pero, la verdad es, el primer punto que quiero tocar va a ser respecto a mi ropa, ya que en un video vio que ustedes les estaban diciendo de que por qué Maynor había puesto un título así, o que por qué él no me dejaba poner ropa descotada, si yo soy joven tengo que lucirme y todo eso. Pero, bueno, él es alguien de que no muy le gusta, pero obviamente no me va a prohibir nada a mí, ¿por qué? Porque es mi cuerpo, yo me puedo poner lo que yo quiera. Y, él no me diga así como que, ay, no te pongas esto, no te pongas lo otro, ni nada por el estilo, pero a mí realmente me gusta esta clase de ropa. Yo me siento cómoda, ¿por qué? Porque es cómodo andar con playeras, con blusas de niña, como ustedes le dicen. A mí me gusta, a mí no me gusta así como que andar enseñando esta parte de acá, o esto de acá, o la... Bueno, a veces se enseña un poquito la plaza, pero no es tan molesto como esto de acá, o esto de acá, porque a mí, bueno, yo me siento incómoda con eso, porque yo siento que me da mucho calor y que me está quemando, porque yo no estoy acostumbrada a la clase de ropa de esa. No tengo muchas, pero sí tengo algunas, no les voy a mentir de que tampoco no uso eso, porque a veces sí uso. Pero, para mí, comodidad, este, yo estoy mejor con blusas así, e incluso yo misma compro mi ropa, y no la compro por, no la compro así afuera, porque no se puede salir y todo eso, pero sí la mando a pedir. Y, ahí les voy a enseñar lo que, las blusas que yo acabo de pedir para que, para que, ah, que es, que lo amo, que no sé, que no. Bueno, a mí me gustan esta clase de playeras, no sé si ustedes lo pueden ver ahí, a mí me gusta usar mucho esta clase de playeras, e incluso cargo una playera que la pedí, que es Aiza, es esta que cargo ahorita, pero a mí me gusta, es mi gusto, no, Maynor no me dice, eh, no te pongas pantalón, no te pongas esto, no te pongas lo otro, no te pongas rara, no te pongas esto, no. Incluso he querido comprar algunas, pero yo realmente no me siento bien, y yo siento que sería un gasto innecesario comprar algo que yo no voy a utilizar ahorita. Y, el segundo punto que quiero tocar es de por qué Maynor me pone a cocinar a mí, y por qué, este, este, cómo se llama, él no cocina. Miren, yo les voy a hacer claro, yo supongo que alguno a la hora de juntarse, uno tiene que atender a su pareja, a su esposo, a su novio, a su novia, yo qué sé, uno lo tiene que atender, y yo, a mí me gusta atenderlo, a mí me gusta darle su comida, a mí me gusta hacérsela, yo no dejo que alguien mal lo haga, a mí me gusta hacerse, obviamente cuando yo no estoy alguien mal de querer, pues bien, no hay problema para mí, pero si yo estoy, a mí me gusta dársela, porque yo sé cómo come él, yo sé los gustos de él, y él no, sí, a veces él me ayuda, él hace a veces su comida, y la comida mía también, cuando yo estoy un poco atrasada con el bebé que él a veces está llorando, él me ayuda, él hace la comida, ya no les digo que va a ser una comida púchica, qué calidad, no, sino que está bien, es pasable la comida, yo me la como, y no digo, ay, está feo, nada, porque yo sé que él está viendo de que yo estoy ocupada, y él quiere hacerlo, él quiere ayudarme a mí, a veces me ayuda con el bebé, a veces yo estoy comiendo y el bebé empieza a llorar, él lo agarra, lo carga, se lo lleva, y feliz, así nosotros nos intercambiamos trabajos, a veces yo pongo los títulos de los videos, yo los monetizo, yo los subo, a veces se lo hace, la mayor parte de veces se lo hace, y también, este, lo de, lo de, lo, también lo quiero aclarar, de que, que él se, muchas personas dicen que él se quiera agarrar mi canal, que esto y que lo otro, pero saben, yo realmente, yo no tanteo llevar un canal favorita, yo solita, yo sé que yo empecé con este canal, es mío y todo, pero los dos lo estamos trabajando, no solo yo, no solo él, los dos, porque tanto él, graba videos, a veces él me da ideas, a veces yo le doy ideas, este, así los dos ponemos nuestra parte en el canal, incluso es hasta el bebé, porque sin el bebé yo creo que no tuviéramos, como que esas, esas vistas, porque hay muchas personas que les gusta ver el bebé, entonces, eso es a lo que yo voy, que, este, los dos nos unimos, estamos bien, o sea, él no se quiere agarrar mi canal, ni nada por el estilo, él solo trata de llevarlo bien, y si él empieza es porque él es el que graba, o sea, varias personas ya saben ustedes cómo graban acá, y dicen, hola amigos y todo, y siempre el que empieza es la persona que graba, y yo sé que ustedes están preocupados porque dicen de que, ay, me puede quitar el canal y todo eso, yo soy menor, yo no sé nada, pero nadie más que nosotros sabe cómo estamos llevando nuestra vida, cómo estamos llevando nuestros canales, y pues, y otra cosa más, si yo no salgo en el canal de él, es porque la mayor parte de veces ellos salen afuera, yo no puedo andar todo el tiempo afuera por mi hijo, y porque obviamente tengo que hacer comida para mí, para el minor, y tengo que darle de comer a él, no comillas sino leche, y entonces, este, por eso es que yo no puedo andar la mayor parte de veces con él, ¿por qué? porque es imposible, yo estoy en la casa, sí salimos, no les voy a decir que no salimos, sí salimos, pero no todos los días, no todas las veces, como ellos salen, ellos salen a grabar a tal parte, a veces llevan aquí en este cuarto, a veces van a la casa de Brian, o casa de cualquier persona, y yo realmente no tengo todo el tiempo como para andar ahí con ellos, ¿verdad? Y les voy a decir que, yo no sé, es otra cosa, que minor no es para nada, nada, nada machista, nada, 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 ustedes no pueden ver que es todo enojado, su cara está enojada, que es machista, que es esto, que es lo otro, pero la verdad es que él no es así, él es una persona muy tranquila, demasiado tranquila, a veces yo lo hago enojar, pero es que a veces lo paso también, pero no es así como que, ah, te voy a pegar, o ah, no me hagas esto, ah, que esto no me alega, él no me alega, él habla con su voz normal, él es normal, yo hablo con mi voz normal, tampoco, este, me dice, ah, que no te voy a llevar aquí, que no te voy a sacar, que este, que el otro, no, eres tranquilo, no es enojado, yo soy la más enojada, y estoy intentando cambiar un poco eso, porque hasta yo a veces me enojo conmigo misma, porque yo siento que realmente sí soy muy enojada, pero yo estoy tratando de cambiar eso para que ni él, ni yo no estemos mal, la verdad no hemos estado mal, este, desde que nos, desde que estamos juntos no hemos estado mal, y pues creo que hay personas que tienen un mal concepto de él, porque dicen de que él me trata mal, que él es un machista, que se quiere agarrar mi canal, que es un aprovechado, que es esto, que es lo otro, pero la verdad es que no, él no es así, este, no entiendo por qué, bueno, yo lo conozco más desde hace varios años, y desde que hemos estado juntos, él siempre me ha apoyado, siempre ha estado muy al pendiente de mí, o como al pendiente de ahorita del bebé, que ahorita ya, ya está el bebé también, siempre cualquier cosa, él está conmigo, siempre me apoya, este, yo quiero hacer esto, si ustedes se han dado cuenta, que en los pasteles, cuando hago pasteles, no me quedan bien, y sin embargo, él todavía me apoya, para que yo siga haciéndolo, y realmente, no, no es enojado, no es como ustedes creen que es, a veces las apariencias engañan, puede que en la cámara se mira una cosa, y en otra, en otra cosa, otra cosa también es que, muchas personas dicen, de que por qué yo en video shopping, y era muy enojada, y por qué ahora, ya soy distinta, pues yo creo que ustedes ya saben el por qué yo era enojada, ahí, tenía mis razones, es obvio, alguien que está en esa situación, díganme, ¿quién no se va a enojar? Usted ya, no quiero tocar tanto ese tema, pero yo creo que ya ustedes ya saben de ese show, y, entonces, este, díganme, ¿quién no se va a enojar? Recuerda que era todo mentira, pero, yo me enojaba, ¿vale? Y peor que yo soy enojada, y más esto, mamá, me enojaba, entonces, ahora que ya tengo a mi nene, pues como que ya, cualquier cosa que me digan, ya no me importa, pongámosle que a veces se te dicen, ah, que esto y que lo otro, ya siento que ya no, porque, al principio sí me enojaba, ahora ya no me molesta, ya no me molesta que me digan esto, que me digan lo otro, y así, es por eso que hoy ya cambié, porque ya tengo un hogar, ya tengo un hijo, ya no tengo qué, por qué estar así amargándome la vida, si, yo como le he dicho, si él quiere estar con alguien más, solo se puede, yo, realmente no estoy amarrando a nadie, ni nada por el estilo, y con mi bebé, yo estoy tranquila, yo estoy feliz, pero, muchas personas dicen de que sí, que antes eras una aquí, que eras una allá, dígame, ¿cómo no me iba a poner así? Si, obviamente, estaban haciendo eso, o sea, yo me sentía mal, realmente, yo me sentía mal en estar, yo presente a veces en esos momentos, yo me sentía mal, ¿cómo no me iba a enojar? Por eso, creo que es también un poco de comprender la situación, y ahora que ya estoy tranquila con mi hijo, pues, ya no, no me preocupa nada, ya, por eso es que mi modo ya cambió, yo ya sé que mi mamá está bien, también porque eso me afectaba bastante, realmente, yo me ponía a pensar muchas cosas, y me afectaba, ya mis hermanas están bien, puede que dicen que ustedes, que yo no me hago cargo de mi hermana, yo no sé qué, pero yo sé que mi hermana ahorita está bien, yo ahorita no me puedo hacer cargo de ella, porque yo no tengo un lugar donde vivir, aquí no es de nosotros, nosotros, este, no podemos venir y traer a alguien más, ¿por qué? porque no es mi casa, y yo sé que mi hermana donde está, ella está muy bien, mi mamá, tampoco piensen que mi mamá la abandonó, de que, ay, que esto y que lo otro, es una mala mamá, creo que si nadie ha pasado por la situación que nosotros pasamos, jamás, jamás lo van a entender, o otras van a decir que sí, que tú ya tienes tu hijo, tú ya le marías a dejarlo, yo realmente no sé en qué haría, no estoy en esa situación, yo no sabría qué hacer, pero yo creo que mi mamá lo hizo por algo, y gracias a Dios ahorita está, ella es ya mejor, hasta yo me encuentro mejor, porque como estábamos realmente era tan, tan mal, tan, era un, ay, era todo un problema antes, por toda la situación que estábamos pasando, pero ya gracias a Dios ahorita mi hermana está bien, mi tía la cuida muy bien, mi mamá siempre le manda dinero para que se compren sus cosas, y se reparten las cosas entre Alancito, entre ella, entre la otra, mi sobrinita, otra, mi primita, que está ahí también, mi mamá no manda solo para ella, sino que comparte, porque, este, son niños y los niños piden, entonces, ya ahorita que mi mamá tiene la posibilidad de, de curar, de darle su dinero, pues, ya, ya se puede, ¿verdad? Y bueno, pues, creo que alargué todo esto, solo el video era, solo para aclarar ciertas dudas, y como les digo, este, no, Maynard no me trata absolutamente nada mal, sí, a veces tiene su carácter, pero no es así de que me quiere pegar, o que me insulta, jamás me ha insultado, nosotros tenemos una comunicación tan bonita, porque nos llevamos muy bien, a veces, este, no sé, nos llevamos bastante bien, nos ponemos a jugar los dos, en su Xbox, en el celular, cuidamos del bebé los dos, este, jugamos los dos, cocinamos a veces los dos, grabamos los dos, creo que, tenemos una relación muy bonita, y pues, en cámara no se muestra todo lo que nosotros pasamos, porque tenemos parte de nuestra vida, mostramos en el video, y parte de, y nuestra otra parte se queda con nosotros, porque ya es algo más personal, que solo es para, así guardado para nosotros, entonces, creo que no debemos de juzgar a alguien solo porque, ah, que esto y que lo otro, que lo que hayan, no, este, primero hay que conocer bien a las personas, y ya luego, pues, si no les cae bien, igual, no hay problema, pero, si, eso era todo, no, yo no quería, alargar tanto el video, pero voy a hacer algo, pero bueno, espero me comprendan un poquito, y, comprendan un poco a Minor también, porque pueda que su carácter así es, pero, no es para nada, este, machista, ni controlador, ni, ni me manipula, ni nada por el estilo, entonces, está muy bien entre nosotros, y, pues, nada, todos estamos felices, espero que ustedes también estén muy felices allá en casita, y, bueno, nos vemos hasta la próxima, espero les haya gustado el video, y si tienen alguna otra duda, pues, díganmelo en los comentarios, que yo se los voy a estar respondiendo en el siguiente video, así que, hasta la próxima, adiós. 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 Adiós.